y buenos días buenas tardes buenas noches a todos a todas bienvenidos un día más capitán gominola con todos vosotros un nuevo gameplay y ya vamos vamos y cogiendo sitio poneros cómodos que comenzamos y aquí estamos un día más una noche más un nuevo gameplay hoy ya esta vez halo de master chase colección comenzamos 321 let's go bueno bueno pues por aquí lo tenemos vamos a iniciar la campañita halo 4 inicio rápido normal sí háblame acerca de los niños doctora jalsi ya lo sabes todo sobre eso tú lo secuestraste las mentes de los niños aceptan el adoctrinamiento más fácilmente sus cuerpos son más adaptables a la mejora el resultado fue el soldado definitivo y por nuestro éxito cuando el covenante invadió estábamos preparados doctora jalsi estás manipulando la historia en tu favor y lo sabes desarrollaste a los spartan para destruir la rebelión humana no para combatir al covenante cuando cayó un mundo humano tras otro cuando sólo mis spartan se interponían entre la humanidad y la extinción a nadie le preocupaba por qué se habían creado inicialmente crees que al final tus decisiones estaban justificadas mi obra salvó la raza humana crees que fue de ayuda la falta de humanidad de los spartan qué es lo que buscas los que vinieron antes que tú eran de inteligencia naval pero tú tú eres otra cosa los informes indican que los spartan exhibían leves tendencias antisociales dificultades para la socialización y la verbalización los informes indican un comportamiento eficiente en situaciones peligrosas yo suministré las herramientas para esa eficiencia pero crees que el jefe maestro tuvo éxito porque en el fondo no era humano del todo ¿qué tiene que ver john con todo esto? ¿quieres reemplazarlo? el jefe maestro ha muerto está desaparecido en combate ¿Catherine? ¿no mueren los spartan? tu error es ver a los spartan como maquinaria militar mis spartan son el siguiente paso de la humanidad nuestro destino no lo subestimes pero por encima de todo no lo subestimes a él capitán gominola ahí estamos translation rica eso house y y apart que la miejsce te la la y la ale en pas y 4 11 es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 La buena noticia es que estos Covenant no llevan el equipo militar habitual. Es posible que nos hayamos cruzado con una nave de bandidos. O puede que se trate de hacer una prueba del Covenant. Quizá no nos han reconocido. Pues esa es una posibilidad. ¡Nave aterrizando nos flanquea! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡ coinvolta a la moto! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡O no! ¡Suscríbete! Tenemos que salir de la nave. Tenemos problemas mayores. Hay un crucero en ruta de intercepción. Dirígete a los ascensores. ¿No indicaban los sensores que aún había sistemas de armas activos? Sí, pero la nave se ha partido por la mitad y no podemos acceder a las estaciones de armas. Hay que disparar manualmente desde el casco exterior. Encuentra los controles de los misiles. No, no, no. 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 El crucero va sin escudos. Suponiendo que no los activen, ese misil será un regalo inesperado. No, no. 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 No. No, no! No. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¿Está lejos el misil? ¡Ya casi estamos allí! ¡Gracias! 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 La estación de lanzamiento auxiliar está a tu izquierda, fuera de las escotillas. Vas a tener que preparar el lanzamiento. Cortana. No es nada. Solo ve a la estación de lanzamiento. ¡Gracias! 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 Jefe, encuentra los controles de los misiles. ¡ifter a la estación de la estación! ¡Gracias! ¿O trabajo de la STA? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agárrate! Somos presos del pozo gravitatorio ¿Puedes localizar las cápsulas? No puedo ¡Alerta! ¡Halo! 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 ¡Halo!